Aquí en EEUU estamos en otoño y en esta estación predominan los sabores de las especias y la calabaza más las nueces así que por esto en el día de hoy te traigo un delicioso coffee cake especiado con calabaza que te va a encantar no sólo porque lo haces en tres pasos súper rápido sino también la combinación de los sabores de las especias la calabaza y las diferentes texturas que conforman el pastel te aseguro que es un verdadero deleite al paladar así que seguido la receta los ingredientes para hacer este delicioso coffee cake usualmente los tenemos en casa pero podría decir que los menos comunes son las especias el sirope de maple que vamos a utilizar para hacer el glaseado pero perfectamente puede ser sustituido en caso de que no lo encuentres en tu país el puré de calabaza y el sour cream que hace algún tiempo atrás dejé la receta en mi cuenta de instagram por si no lo consigues en tu país fácilmente lo puedes hacer en casa pero por todo lo demás creo que son ingredientes de fácil acceso y que seguramente no serán una limitante para hacer este delicioso postre lo primero que vamos a hacer es el streusel que es una combinación de ingredientes que vamos a colocar en el centro y en la superficie del pastel esto va a aportar mucho sabor y una textura crujiente deliciosa lo único que debes hacer es tomar un tazón colocar todos los ingredientes y mezclar muy bien para así tenerlo listo y proceder a hacer la mezcla del cake y ahora vamos por los ingredientes húmedos de igual manera tomarás un tazón colocarás todos los ingredientes húmedos los mezclarás muy bien asegúrate que el sour cream esté a temperatura ambiente muy importante al igual que los huevos mezcla muy bien y asegúrate que todo se vea muy homogéneo al igual que los ingredientes húmedos procede de la misma manera con los ingredientes secos coloca todo en un tazón y mezcla muy bien seguido une las dos mezclas bate muy bien y asegúrate que quede sin grumos y que se vea la mezcla bien lisa vierte la mitad de la mezcla en el molde nivela y seguido coloca parte del estrusel bien distribuido por toda el área de manera que puedas tener esos trocitos con cada bocado seguido coloca el resto de la mezcla nivela con unos golpecitos y luego todo el estrusel bien distribuido para hacer el glaseado lo único que debes hacer es unir los ingredientes mezclar muy bien y te recomiendo que le coloques una pizca de sal esto va a bajar la intensidad del dulce y resaltar el sabor del sirope y ahora aplícalo en la forma que quieras y en la cantidad que gustes no se pierdas de hacer esta delicia porque realmente la combinación de las especias junto con la calabaza La calabaza es un verdadero deleite al paladar. Inclusive la combinación de las texturas, las nueces, el streusel y lo esponjoso y húmedo del bizcocho. Wow, esto está de muerte lenta.